Cooperando, somos más fuertes. Contenidos de interés, contenidos para toda la comunidad hoy en la Sala de Jairo. Y vamos a hablar de educación en el día de hoy. Invierte en educación y cambiarás el mundo. Completamente de acuerdo. La emergencia nos ha afectado a todos y desde cualquier entidad o comunidad se deben buscar maneras para seguir luchando y ayudar a aquellos que se quedaron sin posibilidades de estudiar. Conozca hoy en la Sala de Jairo la iniciativa de la Universidad Católica donde usted, usted puede ser parte de un futuro mejor. Nuestro invitado es el rector Harold Vanguero Lozano. Señor rector, bienvenido a la Sala de Jairo. ¿Cómo está? Buenos días, Jairo. Encantado de poderlo acompañar en esta mañana en su programa. Y estoy a su disposición. Muchísimas gracias a usted. Bueno, plan benefactores. Primero que todo, rector, una felicitación porque voy a ser coloquial. Hay que buscarle la comba al palo. Porque nada nos ganamos con decir la situación es así, es delicada, es compleja. Hay que buscar salidas, resquicios, a ver por dónde uno encuentra una posibilidad. Inmediatamente nosotros recibimos de la Dirección de Comunicaciones de Jenny Viviana la información. Dijimos, nos vamos a sumar. Claro, aquí está la Sala de Jairo sumando porque nosotros siempre queremos hacer contenido de interés. Pero ahora, hablando de educación, muchísimo más. Entonces, querido rector, primero que todo, felicitaciones por buscar esta oportunidad. Y ojalá que aquí podamos conseguir todos los benefactores para esos 1.500 estudiantes. ¿Cómo es entonces el plan? A ver, Jairo. Unicatólica es el sueño, un sueño cumplido de Monseñor Isaias Duarte Cancino. Él siempre tuvo la idea de crear una universidad para darle oportunidades de tener educación superior de buena calidad a estudiantes con recursos muy limitados. Estudiantes de los estratos económicos más limitados, digamos, dentro de la ciudad de Cali y la región del suroccidente colombiano. Este sueño arrancó hace 25 años. Hoy es una realidad. Tenemos aproximadamente 5.000 estudiantes en la universidad cursando estudios desde los niveles técnicos, profesionales, tecnológicos, profesionales y especialistas a nivel de postgrado. La universidad realmente está apoyada por la arquidiócesis de Cali y todo lo que las instalaciones son, en cierta forma, suministradas por la arquidiócesis para que la universidad pueda operar. El asunto es que realmente los costos de una universidad como la nuestra son elevados y las matrículas que nosotros cobramos a nuestros estudiantes son unas matrículas relativamente de costo razonable para permitir que muchos estudiantes las puedan pagar. Sin embargo, eso para muchos de ellos no es posible aún, a pesar de que son relativamente bajas. Y nos ha tocado entonces establecer un programa de apoyos económicos para los estudiantes que tienen mayores dificultades y esos son los 1.500 estudiantes que en este momento están recibiendo subsidios directamente de la institución. Esto ha implicado indudablemente un esfuerzo de mucha austeridad, tener que sacrificar otros proyectos para poder garantizar que estos estudiantes terminan sus estudios. Esto tiene un límite y por eso en este momento estamos recurriendo en cierta manera a toda la sociedad payecaucana para que participe de un proyecto que hemos denominado Benefactores Unicatólica, un plan Benefactores de Unicatólica, que consiste en lograr a través de donaciones de distinta índole poder apoyar a estos estudiantes. Entonces el plan puede basarse o contiene, digamos así, un elemento que es tan padrino y es que una persona o una entidad pueda apadrinar a un estudiante para pagarle su matrícula o parte de su matrícula y de esa manera garantizar que termina sus estudios. Lo segundo son donaciones voluntarias que pueden hacer a un fondo que se llama el Fondo Isaías Duarte Cancino. Esas son donaciones cualquiera, de cualquier naturaleza, de cualquier tamaño. Hay una cuenta de ahorros en la cual se puede consignar el dinero donado y estos recursos entonces son utilizados por la universidad para, de cierta manera, apoyar económicamente a los estudiantes que manifiestan dificultades para poder pagar su matrícula completa. Y la tercera modalidad de apoyo a la universidad es a través de donaciones en especie. En esta pandemia hemos tenido serias limitaciones porque son nuestros estudiantes con sus recursos limitados han tenido dificultades para conectarse porque no tienen computador, porque no hay conectividad en los barrios donde viven. Entonces, a nosotros nos sirven muchísimo donaciones en especie, equipos, computadores, de tal manera que podamos darle a los estudiantes esa posibilidad que en este momento no tienen. El semestre pasado se nos quedaron 500 estudiantes por fuera por no tener accesibilidad y conectividad. Y hemos tenido que hacer todo un trabajo de recuperación en el verano para poderlos poner al día. Entonces, y fuera de eso, pues la universidad está en el plan de construir sus instalaciones, hacer una sede en un lote que tenemos en Melentes. Queremos construir una sede para seguirnos ampliando. La universidad tiene sedes, siete sedes en Cali, en todos los montones, porque la filosofía de la universidad es la de que la universidad llegue a los estudiantes y no que los estudiantes tengan que venir a buscar la universidad. Entonces, nosotros nos hemos desplegado por toda la ciudad para permitir a los estudiantes estudiar lo más cerca posible de sus casas y lo más cerca del entorno en el cual viven. Eso es en síntesis, Jairo, lo que estamos planteando en este proyecto transformador de ciudad y región que se llama Unicatónica. Rector, ya hablamos del fondo. Por favor, entonces, usted nos da la información del fondo, qué cuenta es, el banco, el número. Digamos, el banco es el Banco de Bogotá, es una cuenta de ahorros que está en el Banco de Bogotá. Desafortunadamente no tengo aquí exactamente el número de la cuenta, pero pueden ingresar a la página web de la universidad y allí pueden obtener la información completa sobre cómo donar, en dónde donar y también todo lo que tiene que ver con los beneficios que reciben los donantes de parte de la institución. Entonces, remito a todas las personas a la página de la universidad para que obtengan la información completa sobre este plan de Benefactores Unicatólica. Sí. En la Sala de Jairo ya estamos en Madrid con Lucila Caballero. Jenny Viviana Cruz, Unicatólica es una institución con un gran sentido social. Luis Amir Romero, Roncancio, también con nosotros. Nuri Enrique Sánchez, también en la Sala de Jairo. Bueno, decía al comienzo que es muy importante, rector, y que hay una felicitación porque hay que buscar las posibilidades. Esta situación nos cogió a todos, pues, de imprevisto y estamos buscando por dónde salir de ella. Y la educación no puede parar, rector, de ninguna manera, de ninguna manera puede parar. Y más, mucho más para conseguir la equidad en un país, para que haya justicia social en un país como Colombia, que harto la necesita esa justicia social, es que la universidad llegue a sus sectores populares, precisamente. Y eso ha sido el espíritu, la esencia de Monseñor Isaías Duarte Cancino, a quien conocimos. Yo quiero citar aquí algo que a mí me quedó para siempre en la mente. Hay en la vida de uno, señor rector, unos instantes que uno después los puede recordar como, digamos, como retazos de la vida de uno, pero están ahí. Y nunca se me olvida cuando nos congregamos en la Catedral de San Pedro, en pleno centro de Cali, a despedir a Monseñor Isaías Duarte Cancino, después de haber sido involado. La rechifla tan contundente que la gente que estaba allí, el pueblo de Cali, porque estaba completamente llena la plaza, al presidente de Turma. No lo cito porque no es... No, sino que eso se me quedó grabado. Esa fue la respuesta del pueblo de Cali en ese momento, a un hombre que no hizo sino servir, servir, entregarse de corazón a todo el pueblo de Cali. Mire, la creación que hizo hace 25 años. Cuando uno tiene oportunidad de conversar, es bueno recordar estas cosas. ¿No le parece, señor rector? Sí, eso es muy importante. Yo creo que a veces se olvidan estos hitos de la historia. Y creo que Unicatólica a lo largo de los años ha venido poco a poco haciendo un trabajo que yo llamo de transformación de ciudad a través de formar jóvenes que de otra forma hubieran terminado en la delincuencia o en pandillas o en ese tipo de actividades ilícitas en la cual hay muchos hoy en día metidos. Realmente Unicatólica ha hecho un trabajo muy interesante y podríamos tener testimonios ya de muchos de nuestros egresados. Muchachos que vienen realmente de barrios muy marginales y que a través de la pastoral de la iglesia hemos logrado capturarlos en la universidad. Y hoy en día no solamente se han graduado en la universidad sino que nuestros empleadores dan excelentes referencias de ellos. Profesionales muy capaces, muy comprometidos y con una enorme disposición para progresar. Aquí hay un testimonio el de Edinson Alberto Díaz Miranda dice Unicatólica me ha permitido brindar educación a un familiar una gran herramienta ha sido la facilidad financiera por la cooperativa Les agradezco porque en este año a ver porque en este año el semestre se gradúa una nueva profesional en psicología Dios mediante Edinson dice De manera que ya hay un testimonio Rector y sé que el plan benefactores tiene además unos eventos vi la posibilidad de que una persona que nos esté viendo se puede vincular con 10.000 pesitos y ayudar a esos 1.500 jóvenes para que me duele realmente como ciudadano colombiano y como periodista escuchar lo que se está diciendo por ahí que se podría presentar a una generación perdida analfabeta y eso no en pleno siglo XX no se puede permitir de manera que hay un evento un bingo en el cual se puede vincular una de las personas que nos está viendo todas mejor dicho por solo 10.000 pesos Rector Sí realmente vamos a hacer tres eventos en los próximos meses que habrá en octubre vamos a hacer dos de ellos hacia la segunda semana de octubre haremos un lanzamiento formal del plan benefactores eso va a ser en la sede centro en la plaza de Caicedo de la universidad de Católica tiene una sede en el centro al pie de la catedral en el artiguo palacio truispal ahí vamos a hacer el lanzamiento todavía no tengo la fecha exacta pero va a ser en la segunda semana de octubre con la asistencia de Monseñor Monsalve Monseñor Rodríguez y toda la conciliatura y todos los invitados especiales que vamos a tener allá indudablemente también periodistas queremos que estén en ese lanzamiento formal de nuestro plan benefactores dos semanas después vamos a hacer una actividad virtual es básicamente un bingo una actividad una donatón digamos así la vamos a amenizar con diferentes actividades y en esa donatón las personas o las entidades interesadas van a tener la oportunidad como lo dice usted de aportar de acuerdo con sus condiciones desde 10 mil pesitos cualquier peso nos suma en este propósito de lograr que nuestros jóvenes tengan una oportunidad de educación superior de buena calidad no solamente formamos profesionales sino formamos ciudadanos formamos personas integrales que indudablemente van a jugar un papel muy importante en la transformación de este Colón si más o menos tienen ustedes una caracterización de los 1500 muchachos a los que se les puede ayudar de que sectores son son de Cali o municipios cercanos a Cali a ver en su gran mayoría son estudiantes de Cali ingresados de colegios de Cali Amundí Chumbo básicamente pero también hay algunos que nos llegan de zonas más apartadas del norte del Cauca del Pacífico también tenemos personas que vienen de comunidades indígenas de comunidades afro que son supremamente digamos personas que tienen una condición económica bastante bastante compleja realmente de los 2500 estudiantes yo diría que por lo menos alrededor de 1000 son estrato 1 de la población y los otros 500 van entre estrato 2 y muy poquiticos ya serían estrato 3 pero yo diría que son la gran mayoría son estudiantes del estrato 1 muchos de ellos no pudieron continuar con el pago de sus matrículas porque quedaron desempleados a raíz de la pandemia entonces eso nos ha tocado realmente ayudarles para que puedan seguir estudiando hay de todas las etnias la universidad católica es inclusiva y tenemos entre nuestros estudiantes todo tipo de estudiantes curiosamente a pesar de tener un origen católico tenemos estudiantes de otras religiones solamente el 60% de nuestros estudiantes se confiesan católicos el resto gobiernan de otras religiones protestantes judaísmo y de otras religiones y lo otro es lo que le comentaba de que muchos de ellos provienen no necesariamente de cali urbanos sino de zonas rurales y zonas apartadas del país y de alguna forma nosotros les damos la oportunidad de que puedan hacer estudios en la universidad estamos hablando con el rector de unicatólica harold enrique vanguero lozano en la sala de jairo y gracias a todos los que nos están acompañando dora vásquez por ejemplo calos arturo sánchez también polo está con nosotros señor rector es yo le quisiera preguntar sobre para que la gente tenga una idea de la labor social que hace unicatólica en promedio más o menos en un programa como psicología comunicación o digamos hasta programas en tecnología que ustedes tienen y muchos cuánto vale un semestre en unicatólica promediando si o sea nosotros tenemos un rango de matrícula que va desde un millón cuatrocientos mil pesos el semestre para un programa técnico profesional hasta los programas profesionales más costosos que están en este momento pagando alrededor de tres millones quinientos mil pesos de matrícula ese es nuestro rango de matrícula para nuestros estudiantes estaríamos hablando de un promedio de alrededor de unos dos millones cuatrocientos pesos por matrícula semestral ese es nuestro rango de matrículas de financiación si realmente la universidad tiene un convenio muy bien establecido con Uniminuto con la cooperativa de Uniminuto y gracias a esa cooperativa muchos de nuestros estudiantes alrededor de mil estudiantes obtienen crédito para pagar su matrícula semestral por cuotas y lo otro es que también la universidad apoya directamente a sus estudiantes a través de bienestar universitario y les da auxilios económicos que en otros sitios se llaman becas nosotros le llamamos auxilios económicos a muchos estudiantes que tienen excelente rendimiento académico pero tienen dificultades para pagar la matrícula completa entonces son diferentes mecanismos que hemos ido poco a poco construyendo para tratar de darle el mayor número posible de oportunidades a los estudiantes para que puedan pagar su matrícula y continuar sus estudios nos informa precisamente la directora de comunicaciones Jenny Viviana Cruz Pérez cuenta plan benefactores banco de bogotá atención pero que tipo de cuenta será 249 410 531 será ahorros será cuenta de ahorros banco de bogotá cuenta de ahorros 249 410 531 rector usted es un hombre con un gran recorrido académico pero sobre sobre todo leí con una gran formación humanística qué significa para usted la educación en un país como Colombia los estudios que hay incluso no solo en Colombia sino a nivel mundial muestran que el mayor potencializador del desarrollo de un país es la educación en otras palabras si uno quiere transformar un país lo primero y principal es crear a través de la educación el potencial humano el potencial en la gente para que sea capaz de hacer todos los procesos de transformación sin gente sin gente educada sin gente con potencial es muy difícil lograr desarrollo entonces eso lo explica Jairo porque yo prácticamente he dedicado toda mi vida a la educación porque soy un convencido absolutamente convencido de que la mejor forma y la forma más efectiva para contribuir al cambio y a la transformación de Cali del Valle del Cauca del Pacífico de Colombia es a través de formar personas primero en sus valores que es algo muy importante y es algo que tiene muy fuerte el modelo unicatólica es la persona esa transformación de la persona es importante una vez que hemos transformado a la persona lo convertimos en un buen profesional pero para nosotros es fundamental esa formación integral esa que refuerza valores esa que crea sentido de responsabilidad de disciplina porque esa formación la da la universidad posiblemente en la profesional hay oportunidades después de salir de la universidad de uno ser un mejor profesional y mejorar como profesional pero si no es una buena persona no adquiere digamos esas competencias esas habilidades y esos hábitos en la universidad después es muy difícil que los logre obtener en la sociedad sí rector indudablemente sí esos valores la disciplina ética son valores supremamente importantes y desde todo punto de vista para cualquier sociedad es es la brújula es la bitácora que necesitamos para para consolidar un país de una ciudadanía libre libre pensante que pueda también tener pertenencia del país porque aquí desafortunadamente hay que decirlo señor rector si usted no comparte mi opinión bien pueda estamos conversando en esta sala de Jairo y más usted que es un hombre con este recorrido en la academia si nosotros en este momento no nos convencemos que entre todos entre todos tenemos que sacar esto adelante siendo una sociedad como hasta hoy en un alto porcentaje individualista no vamos a poder porque yo creo que una una experiencia clara que nos ha tocado y que nos ha dicho es por ahí es que tenemos que todos los días ayudarnos entre todos porque si entre todos no nos ayudamos no sacamos esto adelante rector si claro yo lo que sueño Jairo es que los 5.000 estudiantes que hoy en día tienen la universidad que tienen oportunidad de estudiar en la universidad a través de este plan benefactores podamos decir a la vuelta de 4 o 5 años ya no son 5.000 son 10.000 son 15.000 son 20.000 y de esa manera entonces vamos creciendo en toda esta labor y vamos creando digamos una masa crítica de profesionales muy bien formados que nos van a permitir transformar la ciudad y transformar la región esa es la meta esa es la ambición y esa es la razón de ser de este plan que hemos llamado Benefactores Unicatólicos que será lanzado el 15 de octubre a las 5 de la tarde en la sede centro frente a la plaza de Caicedo a propósito de esa sede usted nos habló de 7 en la ciudad de Cali y en los sectores que más necesitan los sectores que siempre quiso Monseñor Isaías Duarte Cancino llegar con la educación y también con otras cosas llegó él con cosas muy importantes de compromiso social de hacer una verdadera pastoral una verdadera vocación al servicio de la comunidad ¿cuáles son los otros sitios de las sedes? señor rector en el mapa en el mapa que están pasando atrás hay 7 estrellitas alumbrando esa es la ubicación la ubicación exacta no sé si puedan poner el mapa para bueno fuera de la sede centro nosotros tenemos acá hacia el sur de Cali tenemos una sede en Meléndez donde está el colegio Luis Madina nosotros utilizamos esa sede también para la universidad en horarios despertinos y nocturnos la sede inicial de la universidad que está en Pance detrás del seminario mayor ahí comenzó la universidad y esa sede pues sigue siendo muy importante y tenemos cuatro centros de formación básicamente para los programas técnicos y tecnológicos en que algunos ya están ofreciendo también programas profesionales están localizados el uno en Jumbo en Jumbo en la plaza principal de Jumbo tenemos una sede tenemos en Jamundí otra sede y aquí en Cali estamos en el barrio Alfonso López y en el barrio Agua Blanca en una sede que se llama Compartir o sea que realmente estamos estratégicamente regados por toda la ciudad porque como le decía la filosofía de la universidad es llegar a donde está la gente y no hacer que la gente tenga que venir a buscar la universidad en la sala de Jairo también la profesora María Luz Hoyos Osa mi hermana que bueno profesora de tanto tiempo señor rector estos días estos seis meses difíciles también nos han señalado competencias necesidades ¿piensan ustedes hacer alguna transformación en programas en Unicatólica es decir donde haya necesidad de unas nuevas competencias que han resultado hoy o por lo menos no tan nuevas pero sí con más énfasis por ejemplo la tecnología vital en el día de hoy sin duda Jairo yo creo que esta pandemia nos ha presionado casi que yo diría que nos ha obligado a tener tipos incursionar en modalidades de educación distintas de la presencial tradicional y en ese sentido la universidad ha tenido que reforzar muchísimo para todo su equipo y las competencias de todo su personal para poder ofrecer todo lo que estaba haciendo en presencialidad en una modalidad digital remota virtual nosotros aspiramos a que la universidad a futuro sea capaz de ofrecer sus programas en cualquier modalidad desde la presencial hasta la modalidad remota tanto la sincrónica como la sincrónica y la modalidad a distancia queremos llegar a zonas apartadas del pacífico con esquemas de formación a distancia muy al estilo de lo que era tal vez usted lo recuerda Zutatenza en el pasado para la formación básica nosotros queremos llegar con educación superior con esos modelos en donde la persona aprende en su sitio de trabajo en su sitio de vivienda y no tiene que desplazarse a las grandes ciudades para poder obtener su título profesional otro detalle en esta conversación querido rector radio Zutatenza eran 5 o 6 pero que copaban todo el país iban a los territorios donde llegaban de manera nítida clara enseñando bachillerato comercial bachillerato clásico enseñando a los agricultores como se sembraba yo no sé por qué las cosas buenas yo sigo haciendo hincapié en el país porque y que uno ve la necesidad que tiene Colombia en la ruralidad por ejemplo hoy pues no nos vamos tan allá aquí en los sectores de Cali al oriente la necesidad que hay tan sentida de educación para que haya oportunidades por ejemplo lo que nos ha dicho señor rector Harold Enrique Vanguero mire estos muchachos dejaron de pagar porque se quedaron sin puestos se quedaron sin su empleo entonces no pudieron seguir pagando aquí está esta pieza este video que nos envió el departamento de comunicaciones de Unicatólica para que usted se vincule recuerde que cualquier aporte que usted puede hacer aquel familiar que tiene aquel primo aquella prima aquel hermano tío en fin usted quiera aportar le repito cuenta de ahorros Banco de Bogotá 249-410-531 cuenta Plan Benefactores Banco de Bogotá Unicatólica de manera que usted puede participar aquí está esa pieza que nos enviaron desde comunicaciones de Unicatólica La educación es el verdadero camino a la libertad la materia prima del desarrollo es el puente que ensancha los límites de la creatividad la llave que abre las puertas a lo posible los sueños son la semilla tu aporte el agua que la ayuda a crecer Plan Benefactores Unicatólica patrocina la educación porque el futuro comienza cuando decides creer Señor Rector cuente con nosotros en la sala de Jairo para todos estos eventos y el Plan de Benefactores de Unicatólica ha sido usted muy amable por haber estado aquí con nosotros Muchísimas gracias Jairo y a nombre de todos los jóvenes de la ciudad que quieren estudiar y buscan una oportunidad le doy unos inmensos agradecimientos a usted y a su programa por habernos dado esta oportunidad de presentar este programa muchas gracias Gracias Rector Harold Enrique Banguero Lozano de Unicatólica y esa es nuestra misión siempre lo ha sido por el transcurso de décadas ejercer un periodismo social donde quiera que haya algo para que nosotros metamos el hombro un poquito para consolidarlo pues ahí estamos como en este caso del Plan Benefactores de la Universidad Católica para que 1500 jóvenes que se quedaron sin empleo la gran mayoría y la gran mayoría 60-70% de estrato uno puedan seguir estudiando nunca dejemos de soñar nunca cooperando somos más fuertes la verdad como una forma de vida gracias